Los Ángeles, California. Voy a mi primera sesión de terapia y estoy muy nervioso. A veces me da miedo quitarme mis desórdenes al comer y ser quien debo ser, que no sé muy bien quién será. Primera sesión de terapia. Soy la doctora Jordana Mansbecker, soy psicoterapeuta titulada y estoy especializada en el tratamiento de los desórdenes nutricionales. ¿Por qué empezaste a tener estos desórdenes? Mi madre estaba loca. Era adicta al speed y murió hace dos años. ¿Por las drogas? No, fue por... Bueno, también era bulímica y le falló el corazón. Entonces conoces las consecuencias de los desórdenes alimenticios y a pesar de todo persistes en ellos. Me siento seguro así. Tengo tendencias hacia desórdenes, obsesivos, compulsivos y cosas parecidas. No sé manejar mis problemas. No sé cómo hablar con la gente que me rodea. Esto es lo que me pasa. ¿Qué hay de tu padre? Consigue que sienta que no está bien nada de lo que hago, así que he dejado de hablar con él de esto. Tienes un duro camino por delante, pero yo tengo muchas esperanzas en ti. ¿Por qué has querido venir a mi consulta y me cuentas lo que sientes? En estas próximas seis semanas, me gustaría hablar de tu padre y saber cómo te llevas con él. ¿Te importaría traerlo a las sesiones de terapia? Podemos, podemos intentarlo. Sí. Vale. También nos ocuparemos de tus desórdenes obsesivo-compulsivos. ¿Qué hacen que te parezca que la comida es algo sucio? Fue un desastre. Cuéntame. Vomité durante la cena y se puso hecho una furia conmigo. Cuando le expliqué por qué lo había hecho, no le importó lo más mínimo. Pero, ¿hablaste por ti mismo? Diste un paso adelante. Según mi opinión profesional, has dado un montón de pasos que no habrías dado hace unas semanas. Sí, pero a veces me siento como una pescadilla que se muerde la cola. Creo que no soy el hijo que a él le habría gustado. Es necesario que traigas a tu padre a la próxima sesión de terapia. ¿Vale? Sí. Un décima sesión de terapia. Le dije a mi padre que viniera conmigo a la terapia de hoy. Estoy un poco nerviosa. No sé por dónde va a salir. Mark, deja que te pregunte qué es lo que esperas de tu padre. Que no me decortes cuando hablo contigo. No te doy cortes. No, hoy no, pero a veces te he llamado y si digo que me siento mal te pones hecho una furia. Sí. Y eso hace que se me quiten las ganas de hablar contigo. Creo que se refiere a una ocasión en la que tuvo una avería y me llamó llorando. Ya es un hombre. Vale, pero estamos hablando de alguien que no es normal en este momento. Cierto. Ahora está enfermo. Cuando alguien empieza a tener síntomas de desórdenes nutricionales, el crecimiento psicológico y mental se detiene. Y empieza a comportarse de una manera diferente. Nos encontramos ante un niño de 14 años. No podemos esperar que actúe normalmente. ¿Estuviste mucho tiempo a su lado en los primeros 10 años de su vida? No lo suficiente. Desaparecí durante un par de años. Sabiendo cómo era su madre y lo enferma que estaba. Pero no quiero echarte a ti toda la culpa. Acepto mi culpabilidad. Ya le dije a Mark que la aceptaba. No estuve junto a él entonces. Vale. Eso hace que un niño se confunda porque eres padre. Y ser padre te obliga a proteger a tus hijos. Ahora estamos tratando con un niño. Lo único que sabe es lo que aprendió de su madre. Comer excesivamente, maltratar su cuerpo y eso es precisamente a lo que nos tenemos que enfrentar ahora. Sé que no siempre estuve con Mark de niño. Creo que lo hice lo mejor que pude, pero debí pasar más tiempo con él. Me necesitaba. Lo siento, pero ahora estoy junto a él para tratar de solucionar sus problemas. Ahora estás con él y aceptas parte de la responsabilidad. Y eso está muy bien. Puedo tratar su pasado. Y él te necesita en el presente. Y veo que estás dispuesto a ayudarle. Lo haré, lo haré. Quiero que nos llevemos cada día mejor, empezando hoy mismo. Podemos mantener una buena relación entre nosotros. Solo debo aprender a no discutir con él. Te quiero, Mark, y debemos superar esto juntos. Si puedo superar este desorden, creo que mi padre y yo estaremos mucho más unidos de lo que nunca hemos estado. Los Ángeles, California. Estoy cansado de vivir con mi desorden alimentario, pero confío en los expertos más de lo que antes confiaba. Estoy pensando en volver a la universidad y en seguir cursos de psicología y escritura. Espero convertirme en terapeuta en desórdenes nutricionales para ayudar a otros y devolver así lo que he recibido. Mark ha firmado para asistir a un programa intensivo de paciente externo de cinco meses de duración. Continuará tratando de mejorar sus relaciones con su padre. Figuró en el cuadro de honor de la universidad y se graduó en escritura creativa y psicológica.